Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, Paula, bienvenida. Glenda, Giovanni. Glenda, Giovanni. Bienvenida, Jamie, Giovanni, Glenda, Paola. Bienvenida, Giovanni, Glenda, Paola. Bienvenida, Giovanni, Glenda, Paola. Bienvenidos a los que se van incorporando. Muy buenas noches. Por favor, comunicarme que se ve la presentación, por favor. Sí, se mira. Gracias, Paola. Muchas gracias. Muy bien, vamos a comenzar el día de hoy con la clase que corresponde a esta tutoría de Excel Intermedio. Bien, nuevamente bienvenidas y bienvenidos, ¿verdad? Vamos a comenzar con la clase y vamos a ver que seguimos siempre por lo que es la semana uno. Bueno, hoy la terminamos, ¿verdad? Y terminamos de ver lo que son las funciones lógicas y condicionales y las referencias en Excel. Hemos venido trabajando con la función sí, la función sí anidado, hemos visto la función contar.sí, sumar.sí. Y, bueno, vamos a tocar el tema ahora de las referencias en Excel. Vamos a ver, ese es el tema del día de hoy. Referencias absolutas y referencias relativas. El objetivo de hoy es que los participantes analicen y comprendan el uso de las referencias en Excel para realizar operaciones con fórmulas y con funciones. El objetivo está bastante sencillo. Vamos a tratar de que en la clase ustedes se asocien bien el concepto o los conceptos, ¿verdad? Aunque en este caso el tema viene relacionado a algo que ya venimos nosotros ocupando. Pero, sin embargo, quizás hasta hoy le vamos a poder dar nombre. En Excel podemos especificar tres tipos de referencias. Están las relativas, las absolutas y las mixtas. Obviamente entenderíamos sobre las relativas y las absolutas. Y, obviamente, al final podremos comprender que el as mixtas es una combinación de estas dos. Fíjense bien que al utilizar el tipo de referencia adecuado, nos estamos asegurando que al realizar un copiado de fórmula a una nueva ubicación, seguirá funcionando adecuadamente. Por ejemplo, si tienes una fórmula que hace referencia a otras celdas y la copiamos, esa fórmula a otra ubicación, Excel actualizará automáticamente la referencia de la fórmula para adecuarlas a la nueva ubicación. Vamos a ver este ejemplo que se encuentra en la lámina. Tenemos que en A1 tenemos el valor de 3 y en B4, en B1, perdón, el valor de 4. Si nosotros hacemos la suma, obviamente, en C1, nos quedaría C, perdón, nos quedaría igual a A1 más B1. Al dar Enter, esto nos daría como resultado 7. Muy bien. En este caso estamos ocupando lo que son las referencias, perdón, relativas. ¿Por qué? Porque el valor de A es relativo. Cuando nosotros hagamos un arrastre hacia abajo, obviamente, ya no vamos a hablar de A1. En la siguiente fila hablaríamos de A2 y de B2, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero en este caso, no hay nada por debajo. Entonces, nos daría como resultado 0 o un mensaje de error. Dice, si arrastramos lo que les estaba mencionando, la fórmula hacia C2, esto nos va a devolver como resultado el valor de 0. La celda C1 hace la suma de A1 y B1 en la celda C1. Pero cuando arrastramos y copiamos la fórmula que tiene C1 a C2, las filas, en este caso, van a cambiar. Excel ha sido tan inteligente que ha puesto que la fórmula de la celda C2 deberá sumar A2 y B2. ¿Sí? Esas son celdas de referencias relativas, ¿sí? Y si volvemos a copiar la fórmula y la llevamos a la celda C3, obtendremos que la fórmula va a ser A3 más B3. O sea que ahí el número es el que se está modificando. Buenas noches, ingeniero. Disculpe que entré un poquito tarde. No tenga pena, Rosy, bienvenida. Estamos todavía a tiempo explicando lo que son las referencias en Excel. Entonces, como en este ejemplo que tenemos en la lámina, vemos que solo A1 y B1 tienen valores, obviamente que al arrastrar desde C1 hasta C3, solamente la celda C1 me va a regenerar un valor, una respuesta. En este caso el valor de 7. ¿Por qué? Porque A1 y B1 tienen números y se pueden sumar y por ende nos generan el valor de 7 en la celda C1. Pero cuando lo arrastramos o copiamos la fórmula a C2 y a C3, como A2 y B2 y A3 y C3 no tienen ningún valor, por ende nos va a devolver el valor de 0. No sé si esto se comprende, ¿verdad? Esto nos puede suceder a nosotros cuando estemos realizando alguna operación y queremos alguna respuesta, pero al darnos al arrastrar la fórmula nos percatamos de que hay algunos campos que no están llenos y por ende no podemos obtener un valor determinado. ¿Verdad? Entonces, es así en este caso que debemos de hacer uso de lo que son las funciones, las referencias, perdón, de los tipos que vamos a ver. Vamos a ver la primera, referencias relativas. Y es que cuando copiamos fórmulas en Excel, él obviamente utiliza el tipo de referencia relativa. Oiga bien, cuando hacemos una copia de fórmulas o de funciones, ella, Excel, hace una copia relativa, que es el comportamiento predeterminado por Excel. Este tipo de referencia dice que se adapta al contexto de la nueva celda, cambiando la referencia de acuerdo a la nueva ubicación. Si yo tengo la fórmula en C1 y me muevo a C2 y en C1 estoy operando A1 y B1, obviamente en la siguiente fila ya no va a ser A1 ni B1, sino que A2 y B2. Y así sucesivamente estemos copiando la función o la fórmula hacia abajo. Sin embargo, dice, en ocasiones tal vez no queremos tener este tipo de comportamiento, sino que queremos tener o hacer referencias siempre a una celda específica. Sin importar que copiemos la fórmula a otra ubicación, para ello necesitamos utilizar lo que va, de lo que vamos a hablar a continuación, que son las referencias absolutas. Para fijar la columna o la fila de una referencia, utilizamos el signo de dólar. Y si lo colocamos antes de la letra de la columna o del número de la fila de la referencia, es como se va a colocar. Por ejemplo, dice acá, A1 lo podemos fijar con dólar A dólar 1. O sea que cuando yo ocupe esa dirección, esa referencia que estamos viendo ahí, aunque arrastre lo que arrastre, aunque estire como estire la función, A1 siempre va a tomar el valor. Esa referencia va a ser siempre de la celda A1. No va a ser movible. No se va a mover. O sea, nosotros lo llamamos inamovible, ¿verdad? Y las celdas mixtas, perdón, las referencias mixtas, es cuando o variamos o ponemos el signo de dólar a una de las dos, de los dos componentes de la celda, ya sea a la letra o al número, como lo vemos a continuación. En el primer caso, en las celdas mixtas, son aquellas donde solamente se fija o la columna, poniéndole el signo de dólar a la letra, o la fila, poniéndole el signo de dólar al número. Primero, si yo tengo esta referencia dentro de una fórmula, la columna no va a variar, perdón, el número sí. Y en esta, la fila, la columna no va a variar, perdón, y la fila no va a variar, ¿sí? Entonces, eso es la diferencia entre las referencias relativas y absolutas con las mixtas. No sé si hasta el momento hay alguna duda, ¿sí? Esto es un término tal vez que ya lo usamos, pero que es nuevo para nosotros en cuestión de terminología. Dice por acá también que hay algunos atajos para crear referencias absolutas y mixtas. Dice que una manera muy sencilla de crear una referencia absoluta es editar la fórmula y posicionar el cursor sobre la referencia relativa que deseamos convertir en referencia absoluta. Posteriormente presionamos la tecla F4, lo cual integrará el signo de dólar tanto a la columna como a la fila. Vamos a ver ese elemento. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver acá. Sí, vamos a acercar. Vamos a tener acá, por ejemplo, dos, cinco, seis, cinco, ocho y nueve. Sí. Entonces, si en este caso yo quisiera, ¿verdad? Hacer una, tomar este valor y dividirlo, ¿sí? Entre la suma de esto más esto, ¿sí? Yo le doy Enter, me va a dar este valor. Pero al arrastrarlo nos va a dar cero. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en la siguiente fila sí se están tomando los valores de BIA, pero este se ha movido por el arrastre. Lo mismo sucede con el valor de este. Porque al tomar el valor, en este caso es B8 y aquí es B7, no tienen nada. El valor que sí tiene algo es B6. Entonces, ¿cómo haríamos acá? Dice que la teoría que nos debemos de posicionar en la celda, o en el caso este, del contenido, vean, del que queremos hacer una referencia absoluta. Entonces, yo pulsé F4 y vean lo que pasó. Le agregó al signo, a la B, le agregó el signo de dólar antes y al número le agregó el signo de dólar después. Entonces, ahora sí, tendríamos, eso sí tendríamos que cambiar aquí el valor a 6, miren. Y obviamente le damos Enter y hoy nos dio un resultado, ¿sí? Si arrastramos esta fórmula, ahora sí, vean, el valor respeta la ubicación de B6 como una referencia absoluta. ¿Ok? Estas son referencias relativas. ¿Por qué? Porque hacen referencia a una celda que al arrastrarla, obviamente, los números son los que van a cambiar. No sé si se ha entendido por acá lo que es en este ejemplo y lo que estábamos probando aquí era si de verdad F4 me convertía a una referencia relativa en referencia absoluta. Y ya lo vimos que sí, vean, ¿sí? Este B6 que tenemos acá es relativo. Miren. Esta referencia que vemos acá, el B6, es relativo. Entonces lo vamos a convertir en absoluto, poniéndonos dentro de, podemos estar aquí o aquí o aquí, de igual manera va a funcionar. Miren, ¿sí? Vean, pulso F4 y automáticamente me le agrega los signos de dólar. Para mí eso es algo nuevo, ¿sí? Ya que por lo general uno siempre aprende a poner las referencias absolutas poniendo el signo de dólar. Bueno, así se lo enseñan a uno. Pero qué bueno que hay una forma abreviada con F4 para agregar una referencia absoluta. ¿Preguntas acá? ¿Se entiende este ejemplo que estamos viendo? Ingeniero, discúlpeme, es tan amable de explicarlo nuevamente, que yo entré un poquito tarde. Ok, no se preocupe. De igual manera, recuérdense que al finalizar la sesión, si ustedes tienen un tiempito por ahí, les dejo siempre el video, ¿verdad? Para que ustedes retroalimenten. Pero no hay ningún problema, Rosy. Estamos viendo ahorita lo que es el tema de referencias tanto relativas como absolutas y mixtas. Entonces, estábamos hablando que cuando creamos una función o una fórmula, estas que tenemos acá, que ustedes están viendo, son referencias relativas. Hacen referencia a un valor. Este B6 hace referencia al 13. Este B3 hace referencia al 2. Y este C3 hace referencia al 5. O sea, a la posición, pero más que todo a la posición, al valor que tiene dentro de la célula. Entonces, como lo vemos acá a continuación, convertir una celda o una referencia relativa en absoluta es, o lo hacemos haciendo uso de la tecla F4 del teclado. Nos venimos acá y pulsamos F4. Miren, y nos pone los signos de dólar. O en medio F4 o al final F4. Y nos convierte esta celda en una referencia que antes era relativa por una que es ahora absoluta. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una referencia absoluta y una relativa? Y lo hacíamos acá. ¿Sí? ¿Sí? Yo tengo... Sería en que la absoluta es la que se mantiene fija y la relativa es la que se va moviendo. Correcto. Entonces, tenemos esta fórmula. Mire, Rosy y todo lo demás, ¿verdad? Por si alguien le tiene la duda. Si yo arrastro esta fórmula, yo estoy dividiendo el total de esta columna entre una suma, que es la suma de B1. En este caso, perdón, B3 y C3. Para obtener un número decimal, en este caso. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, pero si esta fórmula yo la arrastro, la arrastro a la siguiente y hasta acá, me va a dar cero. ¿Por qué? Porque cuando me va a ver la fórmula, estas dos que son relativas, no hay ningún problema. Están haciendo su función como es. Entonces, pero aquí ya no es B6, sino que B7 y B7 tiene cero y cero entre una suma, me va a dar el valor de cero. Igual acá. Mire, igual acá. Ahora, las B5 y C5 están haciendo su función como debe, pero B8 no tiene nada. Entonces, aquí me tocaría de forma manual hacer esto, pero no es así como debería de ser. Para hacer esa corrección, basta con venirnos a la primera fórmula o función y convertir la celda, que es 3, que es B6, en una celda con referencia absoluta. O sea, una celda que no se va a mover cuando arrastre la fórmula. Entonces pulso F4 y ya la tengo como una referencia absoluta, ¿Vean? Entonces, cuando arrastro, los valores se mantienen. Vean, hoy sí me dieron resultado. Veamos este. Miren, B6 sigue siendo B6, aunque ya nos movimos una fila. Y aquí sigue siendo B6, aunque nos hayamos movido dos filas hacia abajo. Entonces, referencia absoluta es la que no se mueve. Referencia relativa es la que sí se puede mover. Ahora bien, está la mixta. La mixta es cuando le ponemos el signo de dólar solo a un componente de la celda, ya sea a la letra o al número. Por ejemplo, aquí podemos convertir a B en mixta, poniéndole esto y a C haciéndolo así. Entonces aquí al arrastrar para allá. Esto tendría que ser un arrastre para allá. Vean. ¿Sí? Aquí, ¿Qué es lo que pasó? Mira. Permítanme. Veamos. Ah, no le di antes, perdón. ¿Sí? Cuando aquí arrastre. ¿Sí? Veamos lo que pasa aquí. Miren, la B se mantuvo. ¿Sí? La B se mantuvo. El 3 se mantuvo porque es la misma fila. Entonces sigue siendo 2. Pero aquí D. D. Este se mantuvo. Se movió, perdón. Acá. Y el número 3 se mantuvo. ¿Sí? Si yo arrastro esto hacia abajo. Vean. Seguimos viendo que sigue siendo D3. Miren. Y aquí sigue siendo D3. Se convirtió como un tipo de referencia absoluta. Pero no es absoluta. Esta es mixta. ¿Cuándo es absoluta? Cuando tanto la letra como el número tienen el signo de dólar. Ahí es absoluta. Cuando tenemos una, ya sea la letra o el número con el signo de dólar. Esas son referencias mixtas. Y cuando tenemos una que no tiene signo de dólar. Entonces, esa es una referencia relativa. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Y por acá tenemos este, lo que sería la tabla de, eh, que nos va a ayudar a recordar. Tenemos que si la referencia no tiene signo de dólar ni en la letra ni en el número, entonces estamos ante una referencia relativa. Si la referencia tiene los signos de dólar, tanto en la letra como en el número, entonces es absoluta. Y lo que decía, si el signo de dólar está, acompaña a la letra o al número, estas son mixtas. Veamos la primera descripción en la relativa, dice. La columna y la fila pueden cambiar al momento de copiar la fórmula. O sea, tanto la letra como el número, al hacer un arrastre vertical o horizontal, esos valores van a cambiar tanto la letra como el número. Tanto la columna como la fila. En la absoluta, ni la columna ni la fila pueden cambiar. Eso es inamovible. Cuando la, el signo de dólar en esta acompaña a la columna, la columna no cambia, solamente va a cambiar la fila. Y en la otra, la fila no cambia, solamente la columna y ambas son mixtas. Ok. Muy bien, hemos llegado al final de lo de la teoría. Vamos entonces a comenzar con la parte más bonita, que es la práctica. Sí. Y en eso, pues, los invito, verdad, a todos a que pasen a la sala de chat. Les he enviado a todos un archivo ejercicio. Abrir el archivo de Excel, vamos a crear una tabla. Realmente no va a ser una, una lista de empleados, verdad. Sino que va a ser, eh, las, los ingresos de algunos hoteles de España. Podría, vamos a crear algunos campos, sí. Y vamos a usar referencias absolutas y relativas. Ok. Vámonos al archivo. Me confirman si ya lo tienen, si ya lo abrieron, por favor. Hola, hola. Hoy han estado muy callados, señores. Muy callados. Sí, ya. Ok, gracias. Los demás. Somos 15 más, más mi, mi persona, verdad. Yo ya también. Ok, excelente. Yo creo que tal vez el archivo no va a ser igual al que están viendo ustedes acá, pero lo que sí vamos a trabajar, sí, tiene que ser igual para todos. Eh, Adonai no le aparece. Lo acabo de volver a compartir. Se llama sesión 4, referencia de ejercicio. Lo acabo de volver a mandar. Gracias, eh, Luis Isaac. Ok, muy bien. Vamos a trabajar con esta tabla, la cual, eh, todavía hacen falta algunos insumos, eh, que necesitamos generar, sí. Primero, o antes que nada, debemos determinar la tabla. La tabla no está finalizada. Vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos un total, ¿verdad? De, eh, de lo, de lo que sería en este caso el total de ventas de estos hoteles. Tenemos cuatro hoteles, ¿verdad? Obviamente, y entonces tenemos estas cuatro cantidades, las cuales primero vamos a obtener la suma total por hotel y luego la suma total por los cuatro hoteles. Para eso vamos a comenzar colocando igual la palabra suma, ¿verdad? Y vamos a colocar la celda inicial, dos puntos y la celda final. Miren, ¿sí? Yo lo estoy haciendo a través de lo que es la generación de, eh, de tablas. Por si ustedes no lo han hecho, lo voy a, lo voy a retornar acá. Esto es en insertar. Aquí sería lo que es tabla. Le pueden dar clic y control Q. Y automáticamente le va a generar esto que ustedes están viendo acá. Para que les pueda funcionar. Y en la vista de datos, perdón, en fórmulas, esta tabla se llama, eh, tiene un nombre específico, se llama tabla dos. ¿Sí? Entonces, en base a eso vamos a hacer lo siguiente. Entonces, igual, suma, y seleccionamos este rango, ¿Vean? Si ustedes no han hecho esto de la tabla, de insertar tabla en el menú insertar, esta opción que tengo yo acá, no vayan a poner esto. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que poner acá es C6, dos puntos, F6. ¿Ok? Yo le voy a hacer así y automáticamente Excel a mí me ayudó, ¿Verdad? Y pude totalizar de una sola vez. ¿Sí? Eso es lo bonito de Excel cuando uno trabaja con la inserción de tablas. Es esta que están viendo ustedes por acá con control Q. ¿Quiénes aplicaron control Q a la tabla que les mandé? Levanten la mano. Porque creo que no se las mandé con eso, ¿Verdad, Adonai? Les mandé una tabla simple, ¿Verdad? Ok, gracias Adonai. Bueno, para los que no la aplicaron, ¿Verdad? Recuérdense que la fórmula sería sumar. Perdón, suma. Sería C6, dos puntos, F6. ¿Sí? Y ese sería el valor. Aquí lo que nos hace falta es aplicarle el formato de moneda y ya lo tenemos listo. Ahora, ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta la suma total. Para la suma total lo haremos suma o podemos hacer subtotal también. Bien, subtotales le vamos a poner suma y por último sería desde G6, dos puntos, G9. Mira. Y nos da el subtotal. Sí, aquí lo voy a hacer muy fácil porque como lo estoy haciendo con la tabla solamente me vengo acá y le doy suma, miren. Y me da el mismo valor. Por eso es bonito trabajar con tablas, acuérdense. Ya lo voy a, vamos a hacer otro de este tipo para que puedan ver ese procedimiento, ¿Ok? Si no lo han, no lo han visto anteriormente, es un plus de mi persona para ustedes, ¿Verdad? Ahora bien, necesitamos ver el porcentaje. ¿Qué porcentaje del 100% hizo la venta, el palidium de Barcelona? ¿A cuánto equivale? Entonces, para hacer eso, yo necesito una fórmula. ¿Qué necesito? A ver. ¿Alguna idea? ¿Qué necesito? Necesito. Sí, dividir. ¿Hola? No. Estoy libre, sí. Ok. Sería el total entre, entre las cuatro casillas, T1, T2, T3, T4. No las casillas, los totales. Entre los cuatro. Los totales. Ok. Si yo divido el total entre cuatro, voy a obtener el 25% del total, lo que sería un 25% general. Pero, necesitamos obtener el porcentaje. Entonces, ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, igual, vamos a tomar el valor entre, en este caso, el total de cada uno de los hoteles. Pero, tengo que hacer un cambio acá, porque estos ya no son dólares, sino que son porcentajes. ¿Sí? Vamos a arreglar algo acá. Sí. Veamos. Sería el total. Oh, perdón, perdón, es al revés. Lo siento, lo siento. Es al revés. Es el total entre el monto que está aquí. Yo, yo lo estoy haciendo al revés. Esto, entre esto, perdón. ¿Sí? Y ahí tenemos el monto. Miren, Excel ya de por sí, me hace este favor. Pero, cuando no lo hiciésemos de esa manera, ¿Sí? Tendríamos que poner. Uy, aquí me lo agrego otra vez. Perdón. Bueno, haciéndolo así, nos, nos favorece bastante, en gran medida. Ahora bien, ¿Cuánto suma esto? Suma el 100%, ¿Vean? ¿Ok? Sí. Eso es lo que, eh, tendríamos nosotros que hacer. Ahora bien, como les decía, si hacemos esto, voy a tomar estos valores, estos valores nada más. Me voy a venir a una nueva celda. ¿Sí? Si hacemos esto mismo por referencias. ¿Ok? Aquí tendríamos una autosuma. Vamos a sumar acá. Y al final, un total. ¿Sí? Es esto. Ahora bien, si lo hacemos como les decía anteriormente, esto entre esto, nos va a dar ese, ese valor. Le vamos a poner un porcentaje. ¿Pero qué pasa cuando yo lo arrastre, Rosy? ¿Qué va a pasar? Me va a dar error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a la siguiente celda, no está tomando el valor total, sino que la siguiente celda que está por debajo. Porque cuando yo hice el arrastre, y como estoy trabajando con referencias relativas, entonces ese es el comportamiento que debe de tener. Ahí no hay ningún error. El error ha sido mío. ¿Por qué? Porque no le puse la referencia absoluta. ¿A quién quiere ser absoluto? A ver. Al total. Que es G9, ¿verdad? Sí. Entonces le vamos a dar F4 o le ponemos dólar G, dólar 9 y ya lo tenemos. Miren, ahora al arrastrar, hoy sí tenemos los porcentajes tales como deben de ser. Y al sumarlos obtenemos el 100%. No sé si hay alguna pregunta acá. ¿Preguntas? Solamente me gustaría si podría repetir lo que hizo con la tabla para poderlo hacer. Ok, excelente. Ok, excelente. Teniendo esto, hoy lo voy a borrar. No sé si los demás tienen duda con referencia a las referencias relativas y absolutas, porque voy a borrar esto. Y con la tabla que voy a insertar, se me va a ser mucho más fácil hacer este procedimiento. No sé si alguien tiene alguna duda con las referencias absolutas, relativas y mixtas. ¿Glenda? Sí, a mí me gustaría que explicara la parte de los porcentajes otra vez, por favor. Ok, muy bien. Acá solamente, Glenda, para obtener el porcentaje, obviamente aquí necesitamos el total de todo. En este caso de las ventas. Sí. O aquí le vamos a poner total. Y para obtener la venta porcentual, tendría que ser la venta entre el total de todas las ventas. Sí. Correcto. Sí. Entonces colocamos igual total de Palladium Barcelona entre el total de todas las ventas de los cuatro, de los cuatro hoteles. Y le damos Enter. Sí. Y ya tenemos el porcentaje. Si a usted no le aparece porcentaje porque está en decimal o está en signo de dólar. Entonces aquí lo único que hay que hacer es cambiar a porcentual. Y usted le pone ahí los decimales según como a usted mejor le parezca. ¿Sí? Sí, 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 sí. Y para poder arrastrar, ¿verdad? Aquí lo que hacemos es F4 y ahora sí arrastramos con total libertad, ¿verdad? Y vamos a obtener el porcentual de cada uno de los Palladium Barcelona vendió el 27% del monto total. Madrid, el 31% fue la mayor venta, Valencia vendió el 21% y Sevilla fue el que vendió menos con el 20%. Ok, no sé si estamos... ¿Le contesté su pregunta, Elena? Sí, 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 estamos claros. Gracias. Ok. Me disculpe, cuando dice, o sea, relativa es porque es constante movimiento, cuando es absoluta es porque es fija, cuando es mixta... Es que la celda, ya sea, el componente de la celda está dado por la letra que forma la columna y el número que forma la fila. Entonces, una celda con A, por ejemplo, dólar A1, la columna, o sea, la letra A, no va a cambiar en un arrastre, pero el número sí. En cambio, si el signo de dólar va acompañando el número, la columna va a cambiar, pero el número no va a cambiar. Esas por eso se llaman mixtas. Ambas. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? Para luego mostrar lo que, lo que me pidieron por ahí. No sé si fue Paola o Karina o Claudia. Se me perdió por ahí. No se me olvidaron. Vas a ver con la tabla. Ok. Vamos a... Voy a borrar esto que está acá. Y solamente me voy a acordar de los encabezados. ¿Verdad? Hoteles. Hotel. T1, T2, T3 y T4. Ok. Luego vamos a agregar total y ventas porcentual. Ok. Cuando yo a esto le voy a, le voy a poner normal. Para que ustedes vean el procedimiento. Le voy a dar clic. Puedo hacer esto. O puedo hacer simplemente seleccionando un campo de la tabla. ¿Sí? Le voy a venir a insertar y le doy tabla. Y él reconoce que hay un rango de celdas que forman esa... De esa celda forman una tabla. Entonces, le vamos a dar aquí. Por lo regular le va a parecer así. Pero en este caso yo le voy a dar que sí y le damos a aceptar. Y automáticamente me genera esto que son filtros. Creo que en Excel básico vieron esto o no sé, no me recuerdo. ¿Verdad? Si no lo vieron, pues también parte de lo que es de los filtros. Esa es una parte. ¿Sí? Ahora bien. Esto tiene un nombre. En datos podemos percatarnos. Perdón. En fórmulas podemos percatarnos que esto se llama tabla 3. Porque la tabla 2 es la que está en la otra, en la hoja 1. Entonces, a esta le puso el nombre tabla 3. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hacer una suma, por ejemplo, de esto, lo puedo hacer fácilmente con autosuma. Y vean que si yo le di clic a esta, automáticamente estos se agregaron por sí solo. ¿Vean? ¿Sí? Y todo esto es dinero. Pero miren, vean qué fácil es completar esta tabla. Y otra cosa, la tabla me permite autoajustar. O sea, es decir, que los valores se van a, las columnas se van a autoajustar en el tamaño. Dependiendo de la cantidad más grande, el que ocupa mayor espacio. ¿Verdad? Y ahí está. Ahora veamos acá. Para hacer una suma, podemos usar un subtotal. Yo voy a hacerlo con la función subtotal. Miren. Entonces, ahí me pide que yo escoja qué operación. En este caso es 9. Punto y coma. Y ahora selecciono los rangos. Nótese que la celda que está a la par no tiene nada ahorita. Pero, ¿qué va a pasar cuando yo le dé Enter a esto? Sí, automáticamente aquí se le agregó esto. Miren. Sí, y yo aquí le puedo dar también una suma. Pero aquí no van a ser dólares, sino que van a ser porcentajes y con dos cifras después del punto. Ahora sí, para obtener el porcentual de ventas, ¿Verdad Glenda? Lo hacemos igual el total por hotel entre, entre el total de todos los hoteles. Y le doy Enter. Miren. Aquí, ¿Cuál es el problema? El problema es que me lo detecta como dólares y yo lo cambio en formato a estilo porcentual. Le vamos a dar dos cifras después del punto. Perdón, le damos dos cifras después del punto y automáticamente ya tenemos nosotros nuestra tabla. ¿Sí? Y esto se hace a través del procedimiento de insertar tabla desde el menú Insertar. Pregunta. ¿Quiénes sabían este truquito o este truco? Veamos. Levanten la mano o lo ponen ahí en el chat. Adonai, ¿Sí lo sabías? Karina también ya lo sabía. Muy bien. Ok, qué bueno. Y los que no lo sabían, pues podemos hacer uso de esta estrategia, ¿Verdad? Para obtener valores mucho más rápidos. Pero como en el caso de nosotros, como estábamos aprendiendo, lo tenemos que hacer de la forma anterior. Anterior a esto que acabo de hacer, ¿Sí? Para poder comprender mejor el uso de las referencias relativas, absolutas y mixtas. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, no, de mi parte. Ok, muy bien Luis. Claudia. ¿Los demás? No, por el momento. Ok, excelente. Muy bien. Recuérdense que este día nosotros estamos terminando lo que es la semana 1, ¿Verdad? Entonces, ustedes tienen que tener al menos ya hechos los laboratorios 1, 2 y 3. ¿Ok? Muy bien. Estos son los que están en la plataforma, ¿Verdad? Estos tres ejercicios, perdón, dos ejercicios. Bueno, sí son tres, fíjense. Porque aquí está uno. Y luego aquí está el otro. ¿Sí? Y luego este es el de las referencias absolutas. Ok. No sé quiénes ya vieron el video, ¿Verdad? Pero en el video está muy fácil. Este está bastante sencillo. Lo pueden hacer todo a pie, sin arrastrar, para que puedan practicar. Por ejemplo, aquí dice producto. Aquí lo único que van a hacer es el valor 1 de la columna, valor 1, por el valor 2 de la columna 2. Y obtenemos el producto. Y ahí estamos haciendo uso de referencias. Uy, aquí se han equivocado. O sea, no se comieron nada. Referencia relativa. Miren. Sí. Estoy haciendo uso de la referencia relativa. Igual acá, miren. Acá lo que vamos a hacer es el precio por la unidad. En este caso, o unidades. Y ahí tenemos el precio. Apagar. Igual hacia abajo. Eso se lo recomiendo que lo hagan manualito, ¿Verdad? O sea, de uno en uno, para que ustedes practiquen y conozcan, más que todo. Paola, no sé si nos iba a mencionar algo. Ingeniero, el sábado podemos realizar las tareas. Sí. El sábado pueden realizar tareas. El domingo también. Pero no les recomiendo que dejen que pase del domingo. Esta semana es importante que ustedes se pongan al día. Porque la otra semana vamos a tener tres laboratorios. Y el último laboratorio de esa semana es el laboratorio de medios, de medio curso. Entonces, ese laboratorio de medio curso implica los cuatro laboratorios de la semana, de esta semana, más los tres laboratorios de la siguiente semana. Entonces, lo que no quiero es que se vayan a aturdir y se vayan a, se les vaya a acumular todo el trabajo, ¿Verdad? Entonces, vayan haciéndolo como se les ha planteado, ¿Verdad? Muy buena pregunta, Rosy. Gracias. Muy bien. Ahora con el otro ejercicio. Acá hay un detalle. Quiero que lo noten, por favor. El valor de IVA. Sí. Tendría que ser el valor de este. Entonces, el total a pagar, ¿Qué sería? Aquí lo han multiplicado, miren. O sea que esto que está aquí, no va ahí, va aquí. No sé si me doy a entender. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué va ahí el valor a pagar? Vaya, ¿Por qué? Este, aquí es el precio y el valor del IVA. Ajá. Entonces, el precio se debe sumar con el IVA y debe de ir acá. Y acá se está multiplicando, o sea que aquí estamos obteniendo el IVA. O sea, esta, esta fórmula no va aquí, va acá. ¿Sí? Eso es lo que quiero aclarar. O sea, ese valor que está ahí de dos setenta y tres no es el total a pagar porque aquí tienen, son veintiún dólares. Sí, claro. ¿Verdad? Sí. Aquí dice veintiuno y el IVA es dos setenta y tres. Entonces, veintiuno más dos setenta y tres son veintitrés setenta y tres. Entonces, veintitrés setenta y tres va aquí a través de una fórmula. Lo vamos a borrar, miren. Vamos a poner igual esto por el trece por ciento. Y nótese que la celda está afuera del valor del trece por ciento. Le doy enter y ahí sí, mire, Rosy. Sí. Estamos bien. Entonces, aquí, ¿qué sería? El precio más el total de venta. Y ese es el total a pagar. Pero aquí hace falta algo, como aquí estamos hablando de referencia absoluta. Debemos de convertir. ¿A quién vamos a convertir en absoluto? Al el trece por ciento. ¿Qué celda es? F5. Correcto. Le damos F4 y ahí está, miren. Ahora yo puedo hacer esto sin ningún problema, miren. Y obviamente esto usa referencias relativas y ya está. ¿Sí? Le explico esto porque, para que no se vayan a confundir a la hora de hacer este ejercicio. Ejercicio, el IVA se calcula en medio, no en total a pagar o apagar. Ahí está, hay una pequeña equivocación. ¿Sí? Entonces, este es el ejercicio de, que van a hacer de la plataforma. No sé si tienen alguna, alguna pregunta. Ingeniero, ¿verdad que siempre que los valores van afuera, siempre se tiene que utilizar este, la absoluta? Correcto. Porque como lo vamos a mandar a llamar de fuera, entonces obviamente tenemos que hacerlo absoluto. En este mismo ejemplo, quiero ver, vamos a hacer una, una nómina rápida. Quiero ver. Sí, vamos a hacer una nómina corta, vamos a hacer. ¿Sí? Ok, vamos a tener numeral, código, nombre, apellido, sueldo, IS, AFP, FSB, renta. Total, descuentos, bono, incentivo, total, incentivos, sueldo, neto. Ok. Vamos a hacer unos ajustes. Recordemos que el IS es, le hemos puesto el 3%. El AFP le pusimos el 6.75, creo que me dijeron. Sí, el fondo le pusimos 8 y la renta le pusimos 10. Ok. Sí, estos son los descuentos. Entonces aquí vamos a, a sumar. Bueno, aquí vamos a generar una suma. Vamos a poner primero algunos valores. Uno, dos, tres. Ups. Uno, dos. Está fallando. Uno, dos, tres. Vamos a colocar el código. Apellido. Apellido. Vamos a poner un sueldo de 450, 435 y 487. Todo esto recordémoslo que va a ser dinero, ¿verdad? Esto también. Va a ser dinero. Y todo esto va a ser dinero también. Ok. Vamos a colocar esto ajustado. Total instant. El cono. Para que me quepa todo lo estoy haciendo ahí. AFP. FSB. Después vamos a arreglar esto. Le vamos a poner como 7. Vean, le vamos a poner el valor de 7 y ahí estamos. También esto. Ok. Total incentivo. Incentivo. Ok. Vamos a crear la tabla. Sí. Y vamos a poner tabla. Lo puedo haber hecho con esta tabla también, pero como necesito que vean las referencias absolutas y relativas, ¿verdad? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Igual, miren. El sueldo por el 3%, ¿sí? Y ahí está el valor. Miren. Si yo hago un arrastre aquí. Vean. No se está comportando como yo quiero. Entonces, vamos a ponerle aquí a esta F4. Entro. Sí. Y ahora sí podemos arrastrar. Miren. Vean. Sí. Vean. Ahí estamos. Ok. Si hacemos esto, nos va a dar error. ¿Por qué? Porque a la hora de que arrastramos aquí, ahora aquí fue el problema. Miren. Sí. Entonces, vamos a colocar, para evitar esto, vamos a hacer lo siguiente. Miren. Yo voy a colocar este valor, pero a F2 le voy a poner lo que es esto, ¿sí? Y hoy sí lo puedo arrastrar, miren. Sí. Porque F2 no va a cambiar, ¿sí? Acá sería lo mismo, igual, si no de dólar por esta celda, F4, Entro. Y arrastramos, miren. Lo mismo acá, igual, esta, por esta, pero va a ser referencia absoluta y arrastramos. Por último, esta, igual, la renta, el sueldo por el total de valor de la renta, F4, y Enter, y arrastramos. ¿Por qué se aparece el signo de número? Porque la cantidad no se puede mostrar. Entonces, le damos doble clic para que se autoajuste. Le vamos a poner, entonces, de valor 8. Ahí está. Total de descuento es una suma, miren. Sí. Solo esto le están quitando al pobre cristiano por, por sus, por su salario, miren. Le vamos a dar un bono a los tres, uno de 50, uno de 75, y uno de 100. Mira. Y en los incentivos, ¿verdad? Le vamos a dar un bono a de, una tarjeta, le vamos a decir así, de 50 dólares para cada uno. ¿Sí? Porque llegaron a la meta y la tienda llegó a la meta. Un ejemplo. Total de incentivos sería bono más incentivo. Y luego sumamos. Esto que estoy haciendo ahorita, estos elementos son referencias relativas, mientras que en este fue una referencia absoluta. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, al sueldo. Le vamos a sumar el total de incentivos y le vamos a restar el total de descuento. Y al final casi no perdió su salario, ¿verdad? Estas personas. Les quedó bastante bonito, a pesar de que fue bastante lo que es, parte de este, así es. Muy bien. Les voy a compartir esta captura en el, en el WhatsApp, ¿verdad? Y sería de tarea de ustedes terminar este ejercicio con un máximo de 10 personas. Si yo tengo 3, ustedes van a agregar 7 más. ¿Ok? Perfecto. Se lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. Sería el del último ejercicio, ¿verdad? Incorporando con los, todos los descuentos y todo ello. Correcto. Ese es el que les voy a compartir en el WhatsApp, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan realizar. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, recordarles que deben de trabajar en la plataforma, realizando los ejercicios, ¿verdad? Y, obviamente, también, este, teniendo el cuidado de, perdón, de hacer los laboratorios. Porque de los laboratorios es de donde se va a tomar su nota. Así es que hemos terminado por el día de hoy. Les agradezco infinitamente su asistencia. Los quiero felicitar. Han sido un grupo muy asiduo. Y la verdad que estoy muy contento de estar con ustedes acá. El grupo se ve muy participativo, muy jovial, sobre todo. ¿Verdad? Nuevamente, los invito a que entren a la plataforma. Dediquen el tiempo del sábado y el domingo, si pueden, a terminar los laboratorios. ¿Verdad? No se olviden de dejar su nombre en la sala de chat para posterior datos de asistencia. Así que ha sido un placer, señores. Les deseo un feliz viernes. Sé que todavía es trabajo, pero ya viene el fin de semana. Que se lo merecen para que puedan descanse. De antemano, muchas gracias, bendiciones y feliz noche. Gracias. Feliz fin de semana. Hasta el lunes, ¿verdad? Dios me diante. Nos vemos hasta el lunes. ¿Ok? Gracias.